Hola a todos, bienvenidos a Forest Analytics. Webinar, les habla Leandro Andrada en este día 21 de agosto del año 2023. Bueno, comenzamos nuestro webinar técnico educativo de Forex, de Commodity. Mañana lo tendremos de criptomonedas, también además de Forex. Comenzamos como siempre por el DXY, el índice del dólar americano. Posibilidad de fortísima resistencia por ahora en su zona de compra. Seguimos en zona de compras con esa resistencia en el área 127,2%. Fíjense qué besito le ha venido a dar, ahí lo teníamos. ¿Cómo lo sabíamos? Bueno, que estábamos detrás de ello con esa posibilidad de resistencia. Nosotros en una tendencia ascendente, lo que nos interesa son precisamente soportes. Importante nivel de soporte, nuestro área de control. Por ahora, fíjense que es un área interesante en el que todavía no está situado en la zona de venta. Por lo que cualquier movimiento, fíjense que tendría que bajar todavía más para llegar realmente a nuestro soporte. Sería soporte, además, bueno, tendríamos doble soporte, ¿no? Por un lado, la línea y por otro lado, ese área que produce los niveles 88, 78 de Fibonacci. Interesante, 61,8. Por supuesto, sería nuestra invalidación y seguiríamos tratando de buscar compras en todos los timeframe, H4, H1. Estas perlas negras son las que debemos de aprovechar para el día siguiente tratar de continuar la tendencia. De hecho, traders, recuerden que esta semana, si no recuerdo mal, el PMI como dato importante de la zona dólar el miércoles. Y, por supuesto, también tenemos conferencia de la CED y creo que también del BCE el viernes. Puntos calientes para el Forex Interesantes. Traders, recuerden que por un dólar pueden tener la plataforma más completa, la de Forex Analytics de análisis de mercados. Y gracias al patrocinador del evento, el broker 8CAP, pueden tenerlo tres meses gratuito con la membresía totalmente premium con Forex Analytics. Si se quieren abrir una cuenta con ellos, simplemente tienen que abrirse una cuenta desde este botón, depositar esos 500 dólares, que es una cuenta de dinero real. Hay que encontrar al riesgo de traders. 500 dólares es lo mínimo que les tira el broker para formalizar la cuenta con dinero real. Importante, multiregulación incluida en Europa. Importante, soporte en español. Y las plataformas que a mí personalmente más me gustan porque son programables. MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Es siempre interesante. Bueno, vamos a ver qué dice la plataforma de Forex Analytics del DXI. Por ahora, en el corto plazo, amarillo, en el largo plazo, ya nos está apuntando posibilidad de resistencia en el 127,2%. Bueno, nosotros por ahora seguimos en nuestra zona de compras. Cuidado, por encima de las medias de 34 exponenciales. Estas medias son las que nos definen el ciclo de mercado. Siempre que tengamos el precio por encima, trataremos de continuar la tendencia. Recuerden que ha habido tendencias muy amplias, de 50 días, de muchísimos. Fíjense esta, esta última tendencia. Fíjense aquí. Por ejemplo, 60 barras. Cuidado, eh. Ha habido tendencias muy fuertes en los mercados de divisas. Por lo que es conveniente siempre tener un procedimiento tendencial, donde todo lo que yo arriesgue tenga esa posibilidad de que, bueno, explosionen realmente las velas a mi favor. Si estamos en zona de compras, velas blancas. Si estamos en zona de ventas, lógicamente, velas negras. Esta operación quedaría invalidada por debajo de este nivel. El 102, 05, 102, 0, 0. A partir del cual, bueno, entraríamos en zona de ventas por debajo del ciclo de mercado y buscaríamos, pues, otras posibilidades. Por ahora, seguimos tratando de buscar fuertes en dólar americano. Dólar peso. Fíjense que acertados estuvimos, eh. Todavía no ha habido tendencia. Después de 13 barras, 13 días, es importante tener un procedimiento tendencial interesante para los mercados. Pues, recuérdenlo siempre, un cruce, un instrumento en rango no merece la pena. Con su plan de trading, ya saben cuál es el mío. Lo pueden aplicar o buscarse, por supuesto. Yo siempre recomiendo que cada trader tiene que tener su plan, tiene que estudiar su plan de trading. Claro que sí, hagan lo suyo. Simplemente estudien muy bien las situaciones, sus incógnitas y vean cuando un cruce, bueno, pues está en rango, pues es mejor. Por supuesto, mantenerse al margen. Simplemente por un hecho, es el que siempre comento, ¿no? La posibilidad de riesgo está. La posibilidad de recompensa, no. Al menos las recompensas que buscamos, 1 a 3 y 1 a 5. ¿Por qué no está? Porque debería de bajar muchísimo de time frame. Fíjense que dentro de este rango, el número de puntos tendría que irme a 15 minutos, a 5 minutos. Mucha volatilidad, mucha inestabilidad en las velas. No es necesario bajar tanto de time frame. Y recuerden que cuanto más bajemos de time frame, el beneficio real es para el broker. ¿De acuerdo? Poquitos pips que vamos a tener porque las barras, las velas son más pequeñas. Poquitos pips de rango de beneficio y van a pesar mucho el spread, las comisiones. Cuidado con eso. Lo hemos hablado más de una vez. A partir de ahí, cada trader tiene que decidir por él mismo. Las posibilidades del dólar peso para mí siguen en rango y yo sigo esperando. El dólar peso, si fractura por debajo, por ahora no haré nada después de este doble soporte y, lógicamente, este doble suelo. Y la posibilidad de, recuerden que estamos en un canal descendente, ese soporte importante. Si se va a la zona de resistencia, ya lo sabemos, el área 17,40, el área 17,50, aproximadamente ese área, posibilidad de hombro, cabeza a hombro. Entonces, ya sí, este hombro, cabeza a hombro me habilitaría, bueno, pues la búsqueda de la parte superior de ese canal. Mientras tanto, bueno, pues estaré a la espera a ver qué quiere hacer el dólar peso. Eurodólar, por ahora, soporte en el área 127,2%. Y es que nuestras proyecciones, aquí ven el motivo por el cual el 127,2% realmente es un nivel objetivo y del cual, bueno, pues debemos salir parcialmente de nuestra operación. Y si no lo hacemos, al menos proteger la operación donde produjo la entrada. Fíjese que aquí este 78,61, que es donde produjo la entrada, al 127 es 1,3. Si nosotros tomamos beneficios 1,3, parcialmente, bueno, pues el 80% de la operación, el 75% cada trader, lo que considere según su aversión al riesgo. El resto, tenemos que ir, recuerden, minimizando el riesgo por la parte alta del ciclo de mercado, según mi plan de trading. Si tiene uno ustedes el suyo, pues recuerden que según su plan de trading, si cambia de ciclo, deben de continuar minimizando el riesgo. Porque no tiene ninguna razón de ser que el, en este caso, euro dólar, cambiase a zona de compras. Y yo siquiera vendido, debería de buscar pivotes de máximos y hacia arriba. Que es lo que me indicaría el nuevo gráfico. Mientras que eso no se produzca, bien está mi punto de invalidación. A ver si volvemos a tomar un 1,5, igual que el otro día con el de QEWI. Ese sería en el 161,8. Este sería el objetivo real del 1,5 para el euro dólar. Bueno, dólar australiano, su cruce dólar americano. Interesante fractura que se produjo de este pivote de mínimos. Fíjense este movimiento al área de potente resistencia que ya describimos. El otro día, 78, en este caso 50. Ya sabemos que el 1,3 lo tendríamos precisamente en el 161,8. Un poquito más abajo. Bueno, ahora el 127 está actuando como un claro área de resistencia. Importante que siempre que estemos por debajo de nuestro ciclo de mercado, buscaremos posibilidades descendentes. En este caso, para mí, fíjense que una vez que llega el 127, ya dijimos el otro día que hay que, bueno, pues una operación ganadora no se puede convertir en perdedora. Si no ha llegado a mi riesgo recompensa esperado, bueno, pues seguiré esperando, dejo correr el precio. Y yo mientras, como soy un trader de principios, trataré de precisamente minimizar el riesgo. Que de eso se trata, de minimizar el riesgo, mientras que dejo al precio correr. A ver si llega al 161, como vimos precisamente, por ejemplo, con el Kiwi. Bueno, posibilidades de la libra dólar. La libra dólar que parece que no quiere continuar nuestra tendencia. Bueno, nosotros seguimos firmes. Entrada en 78, cortos. Invalidación 61.8. Es importante, ¿de acuerdo? Si tenemos el stock más arriba, lo deberíamos de mover al 61.8. Hay que minimizar el riesgo. Es importantísimo. Y este sería el segmento de riesgo. 127.1.3. Si nosotros somos traders, no adivinamos, hemos tomado la situación más probable. Se produjo fractura con momento posterior rebote. Bueno, pues si se excede el rebote y llega al 61.8, entraríamos en zona de compras. Y mi plan dice que debo de abandonar esta operación. Y así lo haremos. Abandonamos la operación. Una que sale por pérdidas. No pasa nada. Buscaremos otra. Y si no se produce esa invalidación, seguimos minimizando el riesgo siempre que nos deje el ciclo de mercado. El gráfico no minimizamos porque queremos, porque lo deseamos. No, es técnicamente cuando nos lo permite el gráfico, cuando realmente minimizamos el riesgo. Siempre por la parte alta, en este caso en una zona de ventas del ciclo de mercado. Pero, dejando correr el precio al 127.2% si es que quiere correr. Pues como, por ejemplo, hicimos aquí en el Kiwi. Que seguiríamos esperando un rebote mayor. Fíjense que el 161.8 volvió a tener potente resistencia. 188.6. El precio vuelve a caer por debajo. Y vuelve a ser un área interesante de resistencia. Este área en intervalos de tiempos pequeños, en time frames pequeños. Por ejemplo, H1. Saben que yo nunca recomiendo bajar de 30 minutos. Por lo que les acabo de decir. Porque las comisiones del broker se nos disparan en relación a los puntos de beneficio que vamos a tener. Eso es el primer punto. Y entonces, pues no merece la pena. ¿Para qué? Y el segundo punto importante. Cuidado con la inestabilidad. Las velas ya se vuelven muy inestables. Y debemos de filtrar muy bien las configuraciones de precios. Es mucho mejor atenerse. Bueno, pues H4, H1, incluso a 30 minutos. Tratar de buscar estas mismas configuraciones de precios. Exactamente las mismas. Son las mismas. Lo único que las velas irían mucho más deprisa. A favor del movimiento y al siguiente nivel de Fibonacci. En este caso, ya saben que el 212 no es un nivel de Fibonacci. Es el nivel del péndulo. Mismo rango de puntos por arriba que por debajo. Con ese 12% de 0 a 100. De 100, 200. Con ese 12% por la inclinación que le di de más. Por la inclinación de la vela Bic. El 212. Alrededor del 200%. Es un nivel muy importante. Y normalmente el precio se vuelve. Luego, en este caso, sería un excelente soporte. No para comprar, cuidado. Sino para deshacer posiciones. Que en zona de ventas lo que buscamos son precisamente áreas de resistencia. Para controlar el riesgo y continuar la tendencia. Después de toda esta cantidad de velas negras. Yo seguiría siendo un trader tendencial y buscar esa tendencia. Dólarcaz. Posibilidad de búsqueda de ese soporte que todavía no ha venido. Todavía no me ha venido el soporte. Bueno, pues no corramos detrás del precio. Si no llega el dólarcaz a nuestro área de control. No es mía la configuración. Me estoy acordando que además el otro día. Nuestra estimada amiga Laura. Voy rápidamente al dólarzar. Creo que era. Recuerden, es el cruce del dólar americano. Respecto al sudafricano. Bueno, simplemente recordarles que había fracturado también a este cruce. Que me acabo de acordar antes de que se me pase el tiempo. Y seguiríamos igual esperando. Fíjense que hemos estado a punto de llegar al área de control. Todavía le quedaría un pequeño movimiento. Realmente si queremos ser estrictos con el plan de trading. Para alcanzar nuestro soporte. Fíjense que de hecho. Qué potente área de resistencia. Ven también lógicamente hay indecisiones. Volvemos al área de resistencia como también soporte. Y efectivamente nos fractura nuestra línea con momento. Y aquí es donde yo estaría ese área. Esperando el área importantísimo. 61.8 no dolaría ni un punto más en zona de ventas. Es decir, que si por cualquier circunstancia este cruce toca este nivel. Primero estaría comprado. Y segundo estaría fuera por invalidación. ¿De acuerdo? ¿Comprado dónde? En este potentísimo soporte. Soy un trader tendencial. Busco soportes. Es importante. Sigo en zona de compras. Estamos por encima del ciclo de mercado. Recuerden que el momento es para fractura de línea. Una vez que se fractura la línea. Este indicador de momento ya no me interesa. De hecho, podemos eliminarlo si quieres. Si no tenemos línea otra activa. Simplemente el momento tiene que disminuir. Es lógico. Para alcanzar el soporte. Y a partir de ahí. Ver si realmente llegamos al 127,2% como importante objetivo. Este sería la operación del dólar respecto del sudafricano. Dólar franco. Que seguimos en un rango igual o parecido al dólar peso mexicano. Por lo que no es nada interesante. Un cruce en rango, fíjense, como no aporta nada. Estudienlo. Y si quieren me lo hacen saber en los comentarios. Si yo estoy equivocado o si piensan otra cosa. De verdad que todos son bienvenidos. Pero para mí, según mi plan de trading, un dólar franco no aportaría como tampoco lo aporta actualmente el dólar peso mexicano. Bueno, dólar yen interesante. Cruce en tendencia. Que seguimos buscando. Buscando, ya dijimos que cuidado, por encima del 127, la siguiente es 161, H1, 30 minutos, H4. Esos timeframes también valen. Si tenemos tiempo, podemos buscar configuraciones de tiempo en esos tiempos. Controlando el riesgo y tratando de continuar la tendencia al 161. Bueno, recuerden que mi soporte ideal está exactamente en el área 78, 88. No ha sido alcanzado. Luego, si todavía no ha sido alcanzado, no puedo estar todavía en esta operación. Sería importante. Y por último, antes de irme traído, me gustaría el SP500. Interesante porque dijimos al otro día, no corramos detrás del precio, que es un error. Potente nivel de resistencia. Actualmente el precio está por debajo. ¿Esperaría claramente este área? ¿De acuerdo? Para ver si en ese caso es resistencia efectiva. Y en su continuación al soporte de más abajo, ya sabíamos el 4300 que lo estuvimos analizando. Pero podríamos realmente llegar a ese soporte, pues H1, H4, 30 minutos, que esos tiempos también son perfectamente válidos. Bueno, traders, esto ha sido todo. Recuerden que mañana hacemos el de criptomonedas. Un abrazo muy fuerte y que pasen un excelente resto del día. Adiós. Hey, traders. This is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.